Hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, mi nombre es Cinti Hoy vamos a revisar el kit de decoración vegetal Que la verdad esto me tiene ligeramente emocionada porque me encanta, de verdad, me encantan las plantas Siento que le dan como ese toque extra a la decoración en cualquier casa Aunque realmente yo no tengo muchas porque las mato, pero en el juego me gusta tenerlos A ver, este es el inicio del kit, a ver, aporta más vida a tus espacios, reverdece fácilmente tu casa Y lleva parte del exterior al interior Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a revisar todo el contenido que trae este kit Y luego les voy a ir mostrando lo que he estado construyendo off-camera Que prácticamente es como una pequeña mini oficina que pueden ver aquí atrás Que la vamos a decorar aquí ustedes y yo aquí juntitos Ok, pero primero vamos a colocar esto por acá, vamos a cerrar aquí Yo creo que mejor coloco esto Para poder colocar todas las plantitas y así poderlas ver de una mejor forma Ok, vamos a ver, espero que no se haya roto de verdad Ningún, pero ningún mod porque, oh my god A ver, decoración vegetal Oh, ok Vamos a ver, vamos a ver Oh, qué emoción Ok, tenemos primero esta que prácticamente es como una cortina Literalmente es una cortina de plantas Me encanta A ver, tenemos estos colores, qué belleza Oh, me encanta esta Ok, rosada Esto me gusta más Oh my god, me gusta más esta Vamos a colocarla Una luz, una mejor luz Perfecto, me encanta Y miren estos detalles que tienen aquí Es como Ok, de aquí nace la plantita Wow A ver, tenemos esta lámpara Oh my god Es demasiado bonito Y tenemos esta lámpara Ok De verdad que está Está hermoso Es bonito Creo que, no sé Me recuerda mucho al No sé por qué lo relaciono con Con los filtros de agua De eso donde se saca agua No sé por qué Se aparece bastante A ver Qué tenemos por aquí Tenemos todas las plantas Tenemos esta chiquitita Me parece muy bonita Oh my god O sea, siento que Podríamos hacer muchas cosas con esto Ok Esta definitivamente Es mi favorita Hasta el momento es mi favorita Me gustan las plantas colgantes De verdad Ok, yo creo que trae como Tal vez el mismo diseño que esta Está muy, pero muy bonita A ver Este perrito Oh, oh, oh Qué lindo Ok Me gusta que Han estado como Incluyendo más colores Ok Son diferentes Tenemos un cerdito azul Cerdito blanco Ok Este es como un hamster No tenemos un gatito Tenemos un gatito No No, no No tenemos un gatito Bueno, pero qué importa A ver Esta Ok Esta es para la pared Esta me gusta Está bonito Imagínense Todas las clases De decoraciones Que se pueden hacer Con estas plantas Ya no vamos a tener Las aburridas plantas Del huevo base Que son bonitas Pero Esta es demasiado linda Porque es súper chiquitita Y se puede colocar En cualquier lado De verdad Me gusta que hayan colocado Como diferentes tipos De colores Ok Esta Yo quiero esto En la vida real Quiero que lo sepan Pero no sé Si se vayan O sea Si son de agua No se morirían tanto ¿Verdad? Yo tengo un problema Con las plantas reales Ok Me gusta esta Oh my god Quiero esto Ok Tengo que tomar nota Porque necesito Esto en mi vida Probablemente de plástico Esto es más probable A ver Este está bonito Ok Tenemos como frutitas Puede ser Me encantaría Que estas Fuesen como De verdad Que los hinos Los pudieran Regar Sería sumamente Genial A ver Tenemos esta Ok Esta la veo Más como eso Como un espacio Ligeramente moderno Un poco industrial Puede ser Esta negra Está muy bonita A ver Tenemos No coloqué esta Ok Chiquitita Está bien De verdad Que las que se roban Al show Son las plantas Más grandes Que van como Más hacia Hacia la pared Ok Esta está Esta está Bonita también Me gustan Los colores Uuuu Este color Está muy bonito Me gusta Rosadito Definitivamente A ver Tenemos Esta Esta no me gusta Mucho La verdad No No me gusta Para nada O sea Como Muy Ok No pega Para nada No me gusta Esta me parece Extremadamente O sea Muy grande O sea Tal vez si lo hubiesen Hecho Así Y aún así Está grande Pero o sea Me parece Una exageración Ok O sea De verdad Lo hubiese aceptado Así No sé Que opinan ustedes Yo lo hubiese Aceptado así Me parece Más bonita De este tamaño A ver Los colores Que tenemos Aquí Ok Oh Este azul Es bonito El blanco Está bonito Pero me gusta Más en azul A ver Oh Tenemos Esto Me encanta Este A ver Tenemos Wow Este tono Está hermoso Hermoso Me encanta Wow Me gusta Me gusta Este Me gusta Este tono A ver Vamos a colocar Esta planta Acá Y tenemos Esta Yo siento Que faltan ¿Verdad? Si faltan Esta Esta me gusta Esta si se nota Como algo Más 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 pequeño Más que va a caber En una casa Pequeña Me gusta Esta A ver Que tenemos Por acá Superficies Oh Ok Tenemos Esta mesa Me encanta La mesa Ya Pero esta Ok Si son Mesas Como de Recibidor O algo así No son Mesas Para comer Tenemos Esta mesa Esta mesa Está bonita Pero la veo Más como Para un patio O tal vez Como para Un solar O Una sala En donde Este Que las paredes Sean todas De vidrio Y que De hacia el jardín Me lo imagino Más o menos así Y tenemos Como Oh Estas estanterías Para montar Las maticas Ok Si es para Montar Las maticas O sea Sirven Esta Si sirven Si sirven Esta Y esta También Sirve Me encanta Tenemos Esta Como un exhibidor Me imagino Que es para Exhibir Tus plantas Ok Me encanta Este toque Como para El jardín Como para Hacer algo Ok Me encanta Y esta Esta Creo que es Una de las Que ha llamado Más la atención Desde que Salió El kit Este se ve Super cute Para un cuarto De nenas O de nene O sea De verdad Se ve muy bonito Ok Este es mi color favorito Y definitivamente El marrón Se ve Super Super bonito Me encanta De verdad Como siempre O sea Mis ganas De querer Mucho más Obviamente Siempre van a estar ahí 5 dólares Me parece Muy caro De verdad Pero me gusta O sea Me siento feliz Y me siento conforme Con este kit Me gustaría Tener más Odio a esta planta Con toda mi alma Esta debería Haberla hecho Más pequeña Son mis únicas De verdad Mis únicas Acotaciones En cuanto a este kit Vamos a decorar Una oficina Vamos a tratar De incorporar La mayoría De las plantas Que podamos De este kit Y Vamos a hablar Vamos a hablar Un rato A ver Que De nuevo Hijo Ok Entonces Vamos a decorar Esta oficina Yo ya hice El baño Y como El lugar De la limpieza Y lo primero Que quiero colocar Va a ser Esta luz Acá Me gustaría Como Colocarla Así De ladito Tal vez Como pegarlo Un poquito Para acá Y Estoy pensando De hacer Una oficina Digamos Como Para Un sim Que está empezando Su negocio Puede ser Un escritor Puede ser Un influencer Todavía no tengo Como definido Muy bien Pero Si ustedes Ya tienen Como una historia Lo pueden descargar De la largaria Porque voy a subir Esta Esta oficina Y la voy a colocar O puede ser Un decorador Interiores Why not Si funciona Si funciona La expansión Lo pueden usar Sin ningún problema A ver Voy a Voy a quitar Mientras tanto Todo esto Y voy a Dejar un momentico Las plantas A ver Que Que plantica Podríamos colocar Aquí Si Me gusta Me gusta Como se está Viendo Acá A ver Quiero Será Too much Si coloco Esto Si coloco Esto Así Sería Too much Saben que No me importa Esa es la verdad Quiero que se haga Así Súper Súper Lleno De plantas Y de decoración Todo lo que Lo que Podamos Tener la verdad Sin que se vea Como que Wow Es demasiado Yo creo que Si esto es demasiado A ver Esto lo podemos Colocar O este No es muy grande La verdad O este Esto me gusta Creo que Este podría ser A ver Este lo podríamos Colocar aquí Aquí Entre las dos puertas Creo que sería bien Ok Creo que necesitamos Una papelera Ok De decoración Metal Vamos a colocar Una papelera Aquí Vamos a colocar Esta papelera Creo que sería bien A ver Cuéntame Cómo están ustedes Yo me encuentro mejor Nada más tengo Mi oído tapado Lo normal Luego de la gripe Supongo Pero estoy bien Estoy bien Estoy mucho mejor Ya grabé un episodio Del reto De las décadas Así que muy probablemente Salga antes del sábado No les prometo nada Porque tengo que sentarme A editar Pero Me hace feliz Me hace feliz Que pude grabar ayer Y pasaron muchas cosas Sumamente interesantes Se está viendo Esta parte De aquí A ver Creo que necesitamos Necesitamos cuadros Sí Definitivamente Vamos a colocar Unos cuadritos Acá A ver Necesitamos como Más Maticas Obviamente Necesitamos muchas Más maticas A ver Podríamos colocar Esta Aquí No Podríamos colocar Esta Aquí A la entrada Sí Definitivamente Esta A la entrada Quedaría Mucho mejor Y esta A ver Esta Podríamos colocarla Bueno Es que aquí Está el bote De basura No sé Si sería Como La mejor Opción A ver Oh Esta La podríamos colocar Aquí Pero no sé Si la sim Va a poder Entrar Luego A ver Que tenemos Por aquí Que otra cosa Tenemos Por acá A ver Definitivamente Vamos a necesitar Como unos libros Esto es así Es como Una 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 pequeña ¿Cómo se llama? Una pequeña oficina Para Para un sim Que está empezando Su carrera No tiene Como mucho dinero Pero tiene Como muchas ideas A la hora De decorar Por lo que Quiere tener Como su propio espacio Definitivamente Yo creo Que esta Es la mejor Opción Acá A ver Aquí podríamos Colocar otra planta Si Podríamos colocar Otra planta Aquí A ver ¿Cuál? Esta No No me gusta Esa Al menos Que No me gusta Esa Ya Oh Acá No sé Qué colocar Aquí A ver Podríamos Colocar Esta Ok Y aquí Podríamos Hacer Como Un mini Saloncito ¿Verdad? Sería una buena idea Un mini salón Con estas sillitas Una silla aquí Y otra silla así Como para reunirnos Con las personas Que nos vayan a visitar En nuestra oficina A ver Podríamos colocar Esta mesita De café Podríamos colocar Dos Dos mesitas De café Así Y podríamos Colocar una matica De este De este lado Creo que sí Entonces Este lado Que está acá Que sea como una especie De un patio En donde En donde se pueden hacer También como Reuniones Y que Saben qué Vamos a hacer Una reunión Pero que no sea Dentro de la oficina Está como que muy Estuvo muy aglomerado Vamos a hacer Algo Diferente Vamos a reunirnos Acá Y vamos a invitar A los clientes Y vamos a hacer Nuestras reuniones Acá Me pareció buena idea Me encantaría Poder tener Un espacio Como este En serio Yo creo que aquí Sí podríamos Colocar tal vez Como esta Tal vez como De este lado Vamos a ver Qué colores tenemos Yo creo que Este Estaría bien Podríamos colocar Como de Este ladito Que está acá A ver Qué otra matita Tenemos por acá Esto Esto quedaría bien Ok A ver Perfecto Ok Vamos a colocar Esto acá Vamos a cerrar Aquí Voy a colocar El buzón Y por último Voy a colocar Un carro Porque lo que Lo último que se pierde Es la esperanza De verdad A ver A ver Me gusta Me gusta Este carro Es súper chiquitivo Es blanquito Ok Y aquí tenemos Nuestra súper oficina Con el nuevo kit De plantitas Vamos a imaginarnos Que es un influencer O una decoradora Puede ser Y que amo las plantas Y este kit Es perfecto Para Para eso De verdad Que Que me gusta Me gusta Bastante Como Como se ve Como se ve Esta Estas macetas Son demasiado bonitas De verdad Aunque no es mi favorita También me gusta Me gusta Esa Creo que lo único Que no pude colocar Fue El estante Grandísimo Y La otra La otra estantería Pero definitivamente Se me va a ocurrir Hacer algún otro Spiel build Esta semana En donde voy a Utilizar esto Y Esta es como una mini Oficina Tiene varios packs Lo siento Pero ya la pueden descargar En mi galería De verdad Estoy emocionada Con este pack Me gusta Me gusta Tener la posibilidad De De tener más plantas Que si me hubiese gustado Tener más Obvio Siempre Me gustaría Tener más objetos En los kits Pero Siento que tal vez Muy pronto Vamos a tener Como buenas noticias Tal vez algún tipo De De actualización Que realmente Hemos estado esperando No sé si Vayan a ser bebés O serán carros La verdad No sé Pero No sé Es como Ese presentimiento De que tal vez Algo bueno Viene No me voy a emocionar No me voy a ilusionar Porque al final Vamos a quedar todos Como payasos Dame los comentarios A ver que te pareció Este tip Este tip Este kit Y te lo vas A comprar Nuevamente En todos mis videos En todas las reviews Los kits que voy a hacer Que me lo compro No solamente porque me gusta Sino porque quiero mostrárselo Y para que ustedes Puedan tener como Una opinión Y puedan verlo En el juego Y puedan decidir por ustedes Para mí Cinco dólares es demasiado Yo no me lo compraría Realmente si yo No estuviese haciendo Las reviews Ni por el estilo Y sobre todo Sé lo difícil Que puede ser Pero Como siempre les digo La decisión es de ustedes Si se lo quieren comprar Háganlo No importa Lo que digan los demás Esa es la verdad Es su dinero Es su juego Y es su vida Así que De verdad Les recomendaría Que se compren El kit Solo si quieren Más plantas Y si les sobra Cinco dólares O cinco euros Se ya queda De parte De ustedes A mí me gustó Me gustó el kit Y seguramente Voy a seguir Construyendo Mucho más Con este kit Mi nombre es Y si recuerda Que si te gustó Este video Por favor Dale like Y déjame un comentario Debajo ¿Te vas a comprar el kit? ¿Qué te parece el kit? No sé Dime De verdad Dime Te quiero leer En los comentarios Te estoy viendo Te estoy viendo Y mi gota de sudor También te está viendo Nos vemos Y nos escuchamos En un próximo video Bye bye